Hola chicos, bienvenidos a Remedios Congero. En este video prepararemos 4 sencillos pero esenciales remedios caseros sacados del herbolario Saberes de nuestra tierra. Estos son los elementos más fáciles de conseguir en cualquier herbatería o galería cercana. Para nuestro primer remedio haremos una infusión de tomillo, que es un muy buen desintoxicante antiinflamatorio y analgésico, para el que necesitaremos verter en una olla con 2 litros de agua un buen manojo de tomillo. Esperar a que hierva y dejarlo reposar por 10 minutos. El segundo es algo similar, esta vez será una infusión de romero, que mejora la circulación, alivia los cólicos y estimula el apetito. Primero lo deshojaremos antes de echarlo en la olleta, le agregaremos un pocillo de agua y lo dejaremos reposar también por 10 minutos después de que hierva. Para el tercer remedio usaremos jengibre, canela, miel y limón. Un clásico remedio para la irritación de garganta e incluso eficiente contra la amigdalitis. Lo primero es hervir el agua. Rallaremos el jengibre, cortaremos rodajas de limón, partiremos la canela y posteriormente lo agregaremos al agua hervida y le agregaremos miel al gusto. De ultimo prepararemos un jugo con penca de sábila y naranjas previamente exprimidas. Este jugo es muy beneficioso para el intestino grueso y refresca el estomago. Recomiendo tomarlo en las mañanas una vez a la semana. invitaré a dos amigos a que prueben los remedios junto a mí. Espero les haya servido. Muchas gracias.